¿Cómo se realiza la práctica profesionalizante en las escuelas técnicas? El Ministerio de Deportes nos da el lugar para que nuestro estudiante realice prácticas relacionadas a lo que sea informática, que puede ser soporte técnico, programación, lo que necesite, en este caso, en el Ministerio. Bueno, ¿alumnos de qué año van a ser los beneficiados de estas prácticas? Son alumnos de sexto año, donde las prácticas profesionalizantes son parte de la currícula de todas las escuelas técnicas. En este caso, nosotros tenemos orientación técnica en programación. Y ellos, únicamente sexto año, hacen estas prácticas en los lugares, digamos, como práctica real, laboral. Bueno, como directora, ¿cuál es la sensación de poder conseguir esto para los chicos, de tener alguna herramienta más? Estamos muy agradecidos porque para nosotros es súper importante que la práctica está laboral, porque los conecta con el mundo del trabajo, con la responsabilidad, con cumplir un horario, una tarea, fuera del ámbito escolar, que eso es importante, porque eso ya hace seis años que nos conocen, entonces, que sea fuera del ámbito escolar y con otras, con gente, digamos, que los recibe y que siempre van a tener igual un tutor en cada lugar, más allá del profesor de prácticas profesionalizantes, que también hace la tutoría desde la escuela. Y para nosotros es súper importante esta práctica real, presencial, en los lugares que nos dan el espacio. Bueno, te traslado la pregunta, Senso, como alumno, ¿cuán significativo es poder contar con estas prácticas? No, yo estoy súper agradecido, estoy súper ansioso, la verdad, súper nervioso por empezar. Y nada, espero poder hacer bien mi trabajo. Bueno, es importante también contar con las prácticas en un ambiente como el Ministerio de Deportes, donde además de generar el aprendizaje, van a tener también profesionales que los van a guiar. Ah, bueno, no, yo la verdad, estoy súper agradecida por eso. Muchas gracias por tener un tiempo para mí, para enseñarme, para poder meterme en el mundo laboral. Y bueno, nada, espero que me vaya súper bien. Gracias. 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 Gracias.